para ti para toda la audiencia estéreo para el equipo y la audiencia de este programa 24 horas radio bueno en efecto ayer ocurrió lo que se esperaba que ocurriera la asamblea nacional debatió llevó al seno del debate la solicitud de los magistrados del autodenominado tribunal supremo de justicia legítimo y en efecto tomado por cierta su decisión la ha debatido y la ha avalado y entonces aquí es donde viene el gran problema que hacemos ahora qué hacemos ahora se supone que se han desatado ya lo que le llega a uno por redes sociales por mensajería por llamadas de familiares por comentarios de la gente es bueno ya está listo ya vamos a salir de nicolás ya está el tipo ya la comunidad internacional ahora sí y yo les digo sinceramente que yo estoy escéptico con los ahora sí desde más o menos el 2013 cuando nicolás maduro se robó las elecciones de abril del 2013 de lo cual se cumple ahora en cinco años y la gente salió a la calle dirigida por el candidato robado que fue enrique capriles y bueno de ese ahora sí hacen cinco años bueno ahora sí se molestó la gente ahora sí se le va a poner un paraguas esto eso se dijo hace cinco años ahora sí dijimos en el año 2014 cuando se activó aquel movimiento llamado la salida ahora sí dijimos cuando la gente salió a la calle masivamente y nicolás maduro mandó a asesinar a los manifestantes ahora sí ahora sí están desnudos ante el mundo dijimos cuando se derramó la sangre de jóvenes como vacil la costa como roberto redman y como tantos otros aquel 2014 bajo las balas de los sicarios por cierto de miguel rodríguez torres quien ahora es opositor y se queda de preso político ahora sí dijimos en el 2015 el año después de los hechos 2014 cuando fuimos a unas elecciones en la cual la oposición un ganó la mayoría de la asamblea nacional ahora sí ahora sí vamos a poder dijimos cuando en el 2016 asumió la presidencia de la asamblea nacional henry ramo jaloux quien pasó un año manguareando y no se nombró el tribunal supremo de justicia a tiempo no se nombró un nuevo contralor no se nombró un nuevo sn no se nombró un nuevo defensor del pueblo no se nombró un nuevo fiscal general de la república y finalmente ya en el 2017 es que se nombra un nuevo tribunal supremo de justicia y ahí dijimos ahora sí ahora sí vamos a sacar y aquí estamos en el 2018 diciendo otra vez bueno ahora sí la pregunta es ahora sí de verdad yo me hago esa pregunta mientras se despienden las expectativas por por lo largo y ancho de venezuela ya venezuela no es el territorio de 916 mil kilómetros cuadrados donde se asienta la república la venezuela es mucho más amplia venezuela está donde estamos todos los venezolanos regados por el mundo además y yo sé que la gente se molesta napoleón cuando uno se cuestiona sobre las expectativas y cuando ponen duda los intentos que se hacen desde la asamblea nacional o desde las instituciones yo solamente hago una pregunta y de verdad con esto quiero zanjar el tema puede la asamblea nacional sólo con posiciones legalistas ejecutar el mandato que ordena los tribunales de sacar de poder a nicolás maduro pueden hacerlo que en el apoyo de la fuerza armada está dispuesta la fuerza armada a darle apoyo a las medidas que se están haciendo desde los organismos constituidos legalmente como lo son la asamblea nacional y el tribunal de justicia en el exilio y la gran pregunta saben los que han tomado todas estas medidas y todos los que creen de verdad que ahora sí vamos a salir de maduro están al tanto de que la asamblea nacional constituyente sigue funcionando y actuando normalmente y que además hay opositores que validan a la asamblea nacional constituyente participando en unas elecciones convocadas por ellos y que se van a realizar dentro de poco menos de un mes lo saben a ellos les pregunto ahora sí vamos a salir de nicolás esto es todo por hoy en napoleón ojalá tengamos respuestas para todas estas preguntas saludos les habla la cual un bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aeb estéreo punto com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio también todos los días cuatro veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy en diferentes horarios en la mañana y en la tarde y los fines de semana sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6 en nuestro programa de todos los años gente en ambiente lo mejor de nuestra vida nuestro país más cerca de ti con aeve estéreo descarga la aplicación para android o iphone en el google play y app store escucha tus programas de humor noticias deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo aeve estéreo tu país más cerca de ti no